¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es un vídeo muy muy exclusivo y también importante para mí porque chicos y chicas acabo de terminar la colección de cartas de CSGO, la primera que sale en todo el mundo. He sido el primero en tener todas las firmas de todos los jugadores y es una colección valorada en más de 10.000 euros e incluso podría llegar a los 20.000. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo es esta colección. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Como os he comentado antes, la colección que vais a ver ahora es totalmente exclusiva. No hay ninguna parecida en el mundo ya que nadie tiene todas las firmas. Así que espero que reventéis el botón de like. Primero, lo que tenéis que saber de dónde viene esta colección Black, ¿es oficial? Sí, os lo voy a explicar. Hay una empresa que se llama Epix, ¿vale? Esta empresa, os la enseñé yo hace unos años, ¿vale? Esta empresa se dedica a cartas digitales, ¿vale? Si vais, por ejemplo, bueno, yo os voy a enseñar mi... Bueno, os puedo enseñar también la digital, que por ejemplo aquí están jugadores de Movistar Raiders, por ejemplo, Mopoz, el jugador español. Y como veis, son cartas digitales y hay distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, esta es la dorada, también tiene otro tipo de cartaje más rara, etcétera, etcétera. Esta empresa se hizo, pues, su modelo de negocio a través de las cartas digitales, pero a finales del año 2020 dijeron queremos dar el paso a las cartas físicas y que es lo que lanzaron junto a la SL, producto oficial, cartas físicas con distintos equipos. Cartas que, como vais a ver, también tienen distintas rarezas. En este caso, las más raras son las firmas. Solo hay 28 de cada jugador en el mundo. Están los Black Centuriones, que solo hay 100 de cada jugador en el mundo. White Centurions, 200 de cada jugador. Y por último, las cartas normales, cartas solo, etcétera, etcétera. Se vendió este paquete a 70 euros y este paquete de aquí a 30. Pues chicos y chicas, ese paquete de aquí, si no me equivoco, ya está en torno a unos 150 y este en torno a los 300 e incluso 400 euros. Por lo tanto, la colección de 2020 fue un éxito absoluto. Black, ¿puedo conseguir esta colección yo? No te lo recomiendo porque te vas a gastar muchísimo más dinero de lo que me he gastado yo. Lo que te recomiendo, comprar la 2021. Como veis aquí pone Batch A, ¿vale? Que eso significa que es la primera tanda. Solo hay disponible de la 2021. La B, pero os voy a dejar el enlace en la descripción. Black, ¿qué diferencia hay entre la A y el B? Básicamente en el A tiene más probabilidades de que te toquen firmas, que son las cartas más importantes, pero en el B también, como digo, tocan y el número, ¿vale? Porque como veis aquí, ya empezamos con la colección, pone A38, pone A209, pone A241 y es que cada carta está numerada. Pues en el Batch B ponen B38, B209 y ya sería esto. En fin, chicos y chicas, yo creo que ya está todo bastante cuadrado. Vamos a empezar a enseñar esta colección, que si no me equivoco son 197 cartas y luego os enseño las especiales, que son las firmadas. Como estáis viendo, chicos y chicas, la primera tanda se divide por roles y como veis aquí tengo varios jugadores. Por eso os estaréis preguntando, Black, ¿este código QR para qué sirve? Sirve para tener también las cartas digitales, ¿vale? Así que cuando tengáis cartas de este tipo, tendréis tanto físicas como digitales. Black, ¿qué pasa si yo escaneo tu código ahora mismo? Ya la tengo escaneada, así que no lo intentes, o sea, ya te lo aseguro. Y bueno, pasamos ahora mismo a otros mismos roles, pero distintos jugadores de más importancia. Como veis aquí tenemos a Tari, a Suni, a Jack. Evidentemente vamos a ver jugadores que se han retirado como Ethan, que se ha pasado a Valorant. Evidentemente estas cartas van a tener más valor por esto. Y como digo, estas cartas, chicos y chicas, son las primeras que han salido de Counter Strike en todo el mundo. Por lo tanto, por eso las hacen únicas. Ahora, en este caso, vamos a pasar a las holográficas. No sé si lo estaréis notando en la cámara, pero son holográficas. Y aquí tenemos, de nuevo, son los jugadores repetidos de antes, ¿vale? Aquí tenemos, como veis, a Ethan, a Nexa, a Casterato. Pero en este caso son más especiales porque son holográficas. Ahora pasamos a las cartas que se llaman Superior Roll, ¿vale? Más jugadores importantes. Aquí están la crem de la crem, como Nico, como Hunter. Nico en Face, ¿eh? Que esto, como digo, también supongo que adquirirá más valor en un futuro. Que ni es Device. Pero vamos a aumentar el nivel. Simple, Saegu, Crimson, Apex. Aquí tenéis las cartas leyenda, que yo creo que estas están bastante más guapas. Device, Tupri, JW, Crimson, Corsera, Kenies, Nico, Chris J. Aquí están lo mejor de lo mejor en esta fase. Como, por ejemplo, Zaibu, tenemos a Sox, tenemos a Twist. Que también está con el logo de Liquid. Ahora, como sabéis, está en Face. Esta sección dedicada a los rookies, como, por ejemplo, Misuta. Jumpy, que ha pasado también el pobrecito a Valorant, ya que le banearon la cuenta. Y aquí ya tenemos lo más complicado para tener la colección. Porque las firmas no forman parte de la colección. Es un añadido, ¿vale? Aquí tenemos los White Centurions, ¿vale? Que solo hay 200 de cada jugador en el mundo. Y lo que es terriblemente complicado. Los Black Centurion. Solo hay 100 de cada jugador en todo el mundo. Imaginaros lo complicado que es conseguir una colección de Black Centurions. ¡100 cartas, chavales! Es muchísimo más difícil que conseguir, desde mi punto de vista, cualquier carta de Pokémon. O cualquier carta de Magic. En las cuales hay muchísimas más cantidades. Estas están súper limitadas. Y ahí es donde ha residido la dificultad de completar esta colección. Sobre todo Zaibu. Porque yo estoy intentando hacer 4 colecciones. Ya esto aparte, ¿vale? Y me faltan 2 Black Centurions Zaibu. Y uno de Vice. Si sabéis de alguien que lo tiene, me podéis comentar. Black. ¿Cuál valor tienen estas cartas? Porque supongo que intentaréis dibujar el valor. Yo a los White Centurions les doy un valor en torno a los 200, 200 y algo. Dólares, euros. Dependiendo de la moneda que estés negociando. Y los Black Centurions yo creo que entre a los 300, 500. O sea, porque son tan difíciles de conseguir, chicos y chicas. Pues imaginaros la locura que estoy haciendo yo de conseguir los Black Centurions. Y bueno, aquí tenemos los logos de los equipos que están en esta caja. También tenemos los logos holográficos. Y por último tenemos, que esto no sé si se va a ver bien ya que está aladeado. Tenemos 10 eventos, ¿vale? Donde tenemos, por ejemplo, la Katowicz. Tenemos el... La IEM de Shanghai. Tenemos el Berizone Theater de Dallas. Y tenemos, por ejemplo, aquí Sydney. Y por último tenemos trofeos. Como la IEM Master. Tenemos la SL Pro League. Tenemos, por supuesto, SL New York. Sobre todo cosas de SL. Porque es quien lo patrocina. Y lo que tenemos detrás es otra colección, ¿vale? Pero esta sería la colección estándar. Como os he dicho, son 197 cartas. Y ahora en el mundo que posean estas 197 cartas, creo que hay 8... 7, 8, 9. No me atrevería a decir número. De hecho, lo puedo ver ahora mismo. Porque, claro, hay... No sé si lo sabéis. Dependiendo de las cartas que tenga, hay un leaderboard, ¿vale? Pues mirad, hay 1, 2, 3, 4, 5 personas ahora mismo en todo el mundo que tiene esta colección. Y yo la tengo dos veces de momento. Y estoy luchando por la cuarta. Pero vale, Black. Nos has venido aquí vendiendo algo único. Enséñanos lo que estamos buscando. Aquí tenéis en exclusiva. Y esto no lo ha visto aún nadie, chicos y chicas. Las 27 cartas firmadas de jugadores. Como veis aquí arriba, en la de Glaive, aparece un número, ¿vale? Esta es la primera de las 28 que se firmaron. Hay gente que le añade más valor por eso, ¿vale? Por lo tanto, vais a ver muchas cartas en mi colección que son números bajos, también altos. Pero lo que yo más le presto atención es a la firma. No quiero firmas que tengan erratas. No quiero firmas con correcciones. Hay muchas de esas. Quiero que las mías sean las más limpias posibles. Pues, chicos y chicas, vamos al lío. Tenemos a Glaive. Tenemos a Flusa. Apex. Y Alex, chicos y chicas, número 1. Luego tenemos a Device. Ethan. Simple. Esta carta. Más de 1000€. Vale, más de 1000€, chicos y chicas. Yo la cambié por mi colección digital que tenía en Epic. Porque resultó que mi colección valía mucho dinero porque yo fui una de las primeras personas en el mundo que se metió a la plataforma y llegaba a un acuerdo por esta carta. Si no, ni de coña la consigo. Hay muy... O sea, claro. Yo os digo que hay 28 cartas firmadas de cada jugador en todo el mundo. Pero que hayan sido sacadas de las cajas. A lo mejor son 5, 6, 8, 10. Depende del jugador. Pero simple, evidentemente, todo el mundo la quería tener. Robbs. Fue también una carta que me costó muchísimo. Black. O sea, ¿cuánto valor tiene de media cada firma? Yo creo que el mínimo estará en torno a los 250-300. Y depende del jugador se pueda añadir más valor. Sipex, por ejemplo, tuve la grandísima suerte que me tocó 3 veces y por ello pude intercambiar cartas. Tenemos a Krim, Zaibu. Que de hecho tengo otro Zaibu ahí guardado. Porque considero que es muy importante Zaibu en esta colección porque en 2020 le han dado el premio al mejor jugador del mundo. Por lo tanto, supongo que añadirá más valor. Tenemos a Res, a Twist, Dupree, Gratisfaction. Que de hecho este es el último que me ha llegado uno de los jugadores que dices, pues bueno, pero es el último que me ha llevado. JW, Elite, Breeze, Chris J. Solo hay de Chris J, chavales, en circulación ahora mismo. 2, 3 en el mundo. La carta más cara de toda la colección que me costó. Tengo que reconocerlo. Y creo que es la puja más cara de todas. 1000 dólares, chicos y chicas. Magis, Nav, Jack, KennyS. Pude conseguir el número 21. Pero con KennyS hay un problema. Fijaros la dificultad de su firma. Es un hijo de puta. Tiene la firma más difícil del mundo. Pues no os hacéis una idea de cuántas firmas mal hechas ha hecho KennyS. Por lo tanto, tengo el número 21, pero su firma está súper bien. Lekro, Electronic, que ahora mismo hay 2 o 3 en circulación. O sea, nadie ha sacado más. No se sabe de dónde están el resto. Y por último, ACR. Esta es la colección, chicos y chicas, que nadie tiene en todo el mundo. Y además, me va a llegar el viernes, pero eso lo enseñaré más adelante, unas cartas Jumbo. ¿Qué significa cartas Jumbo? Pues las estaré enseñando en pantalla. Cartas muy, muy grandes. Y de esas, solo hay una de cada jugador en todo el mundo. Pues yo tengo 3. Y si reventáis el botón de like, cuando haga la apertura de 2021, si queréis que haga esa apertura, os las traeré al canal. Así que, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Deciros una cosa. Esto es una inversión totalmente. Quería tener algo único en el mundo. Hay otra persona que está persiguiendo las firmas, que se llama Luigi, que está a punto de conseguirlo. Pero es que esto es muy, muy caro. Pero espero que en un futuro el precio suba. Y oye, ¿me puedo comprar una casa con estas cartas? Ojalá. No se lo caeré, si mantenerlas, si no. Pero lo importante, viene la colección de 2021. Si queréis participar en esto de colección de cartas de Counter Strike, invitados estáis. No es un vídeo patrocinado, ya lo digo yo. Pero la verdad es que este mundillo me ha gustado bastante. Hacía años que no coleccionaba nada de este estilo. Recuerdo, de hecho, coleccionar Pokémon, Yu-Gi-Oh! Pero yo jugaba con ellas, no las coleccionaba. Y hacer algo de colección, la verdad es que me ha entretenido bastante. Y es un mundo que me ha gustado muchísimo. He conocido gente increíble. Así que, como digo, si queréis ver más de esto, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.